Le sumó el pasado sábado su tercera victoria seguida en el Suárez Puerta y quinta de la temporada, gracias a un Juan Díaz inconmensurable que con dos zarpazos hizo los dos tantos que bastaron para derrotar a un Alcalá inoperante en ataque que se desinfló después del primer tantavilesino. Chiqui no sorprende con la alineación ya que de mano apostó por la artillería pesada, volviendo al once el Pichichinaya y Abraham después de tres partidos de baja por lesión. Nada más empezar el choque, un balón en largo hacia Naya, era despejado por Juancho y el balón, que le cae a Geni, no encuentra portería al estar forzado al atacante Blanquiazul. A partir de ahí el partido se paró y se volvió muy espeso y a los 22 minutos Moral, tras un fallo en la salida de Rebollo, fallaba increíblemente a puerta vacía lo que podía suponer el 0-1 para los madrileños. Sí, bueno, la verdad es que Álvaro del Moral ha hecho un partidazo, ha tenido la ocasión esa de cabeza, que bueno, pues se ha ido rozando el palo cuando todo el mundo cantaba gol y al final cambió la trayectoria. Y la otra que ha tenido en la segunda mitad, la jugada de Biendi, que es el pase a la muerte y la ha parado bien Rebollo. Pues tendremos que seguir, tendremos que seguir y seguir y con el objetivo máximo de seguir creyendo en nuestros jugadores, que los que tengan una fe ciega total y cambiar la dinámica. La dinámica cambiará seguro, ¿no? Porque el equipo está dando todo y no se le puede pedir más. Este susto desperta a los Blanquiazules, que tres minutos después, por medio de Abraham, en una de las pocas veces que ha aparecido, probaba fortuna desde lejos, pero se fue demasiado alto. A los 32 minutos iba a llegar la polémica al anular el árbitro Javier González este golazo de Naya, por supuesto, fuera de juego. En las imágenes parece que el Pichichi estaba en línea. Dos minutos después, por esta jugada, Juan iba a ver su cuarta tarjeta de la temporada, lo que le deja a una, al igual que a Jeffrey de la sanción. La verdad que la amonestación es inexplicable. El de Pervera iba a afinar la puntería con esta falta que se fue fuera por poco. Y antes del descanso, Henning servía un buen balón a Miguel, que no encontraba portería. Con el 0-0 se llegaba al descanso y en la segunda parte la Vile salió mejor y decidida por el triunfo. A los 52 minutos Borja Prieto probaba fortuna desde lejos, pero se le fue cruzado. Pero seis minutos después, en similar posición, Juan Díaz no perdonaba y tras pegar en el poste adelantaba a los blanqueazules con un auténtico golazo. Entonces fue cuando la Alcalá se fue al ataque, en busca del empate. Viendi remataba desviado en buena posición. Nuevamente Juan probaba fortuna desde fuera del área, pero esta vez no encontraba el marco madrileño. Rebollo, siempre muy seguro, salvo en la jugada del primer tiempo atrapaba el disparo de Portilla. Y en el 68 sacaba una mano espectacular para salvar a su equipo. En la recta final Ruiz esperaba muy alto una falta. Y en el 87 en una contra Naya no llegaba por poco en boca de gol. Nuevamente Rebollo salía como un felino a pies de Carlos Díaz en el 88 para salvar una ocasión muy clara. Y después tras un fallo de Jeffrey, Portilla se empachó de balón tirando alto. En el 91 Gerardo lo intentaba desde lejos, pero no encontraba portería. Y en el 93, en una posible falta, Juan robaba el balón en el centro del campo. Después robaba la cartera del central y cuando se plantó solamente Juancho, a pesar de que Naya estaba solo, decidió batir al guardameta madrileño y daba tranquilidad a las gradas con su cuarto gol en liga. Sí, la verdad que sí. Bueno, a lo mejor la última de hoy era para Naya. Se la tenía que haber dado, pero bueno, lo vi, pero tuve dudas. La verdad que le tuve dudas, vi a un defensa por el medio y bueno, ya le pedí perdón. El goleador es él, es Miguel y es Hito, Geni, esta gente de arriba. Nosotros somos de otro trabajo, la verdad. La afición celebró la victoria porque este triunfo dejaba durante 17 horas líderes a los blanqueazules. Hombre, si se acabase mañana la liga sería la leche, pero como no acaba y quedan todavía 31 partidos, pues imagínate lo que queda por correr, por sufrir y por pelear. Ahora toca disfrutar y lo que te dije antes, mañana otra vez al tajo y es lo que tiene este equipo. Está convencido, pero convencido a base de trabajo y de lo que hacemos durante la semana. Y otro punto importante es que la habilidad se está haciendo muy fuerte en su campo. Sí, oye, una de las premisas de segunda división B es hacerte fuerte en casa. Tenemos el 33% de los puntos necesarios para la salvación y 31 jornadas, crean, ¿no? Bueno, de momento tenemos la primera, que es el domingo contra el Guijuelo, tres puntos que tenemos de oro allí para pelear y luchar por ellos y nuestro objetivo no se escapa, vamos, ni un ápice del partido de Guijuelo. Y a pesar de que el juego blanqueazul no es fluido, la victoria fue justa. Siempre digo que los resultados son justos. Incluso el día del Atlético de Madrid, cuando la rueda de prensa dije que era justo, al final se trata de meter más goles que el contrario. Evidentemente, cuanto más aproveches tus virtudes y contrarrestres del rival, más posibilidades vas a tener. El Alcalá, vuelvo a decir, no me da la sensación de que vaya a estar ahí abajo. Va a haber muchísimos equipos que vamos a estar en la pelea hasta las 31 jornadas que quedan. Todos. Ahora mismo es circunstancial estar donde estamos, pues por una racha buena y porque el equipo va, pero como siempre digo, no podemos lanzar las campanas al vuelo, no podemos perder las referencias, no podemos ir más allá que el partido del Guijuelo. Es mi única obsesión transmitir, sobre todo al grupo y a la gente del club, que nuestro máximo enfoque ahora mismo es el partido del Guijuelo. Disfrutarlo hoy, evidentemente, mañana ya empezar a entrenar pensando en Guijuelo. La afición, que lo disfrute al 100%, se lo merecen. Han sido muchos años de sufrimiento, como vosotros bien sabéis, aquí en esta ciudad. Y ahora que el año pasado llevaron unas alegrías terribles y este año intentamos con el trabajo nada más que sean felices, que la gente sea feliz. Pues después de la jornada de ayer, los blanquiazules ascendieron a una posición y son terceros a dos puntos del Trelife, que es líder, y a uno del Salamanca, que es segundo. El próximo sábado a las 5 en Guijuelo será el siguiente duelo, antes de afrontar los partidos entre el Salamanca en el Suérez Puerta y en el Ediolodoro, ante el Trelife, que son los dos rivales que preceden a la clasificación a la Viles, que está capitaneado por un inconmensurable Juan Díaz, que está viviendo su segunda juventud en el equipo blanquiazul. Gracias.